... ...sobre Messi y las críticas. Lo mismo que lo de Menotti y lo de Bilardo. Es lo mismo. Para mí, ¿eh? Está perfecto. Es lo mismo. Está bien. Gracias, Sebastián, como siempre, con el tiempo... Sí, atrasa. Atrasa, muy bien. Muy bien. Esa la palabra ahí tenés. ¿Qué opinas? Al final lo hacés todo para que hagas bien con los entrevistados. Te das cuenta. Nosotros preguntamos porque le queda bien. Pero yo no sé hacer preguntas. ¿A qué crees que hagas? Yo estoy para felicitar y saludar, nada más. Ahí está. Él me dio una idea. ¿Qué opina? Que me vas a preguntar. Atrasa. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!